En junio, los grandes festejan a papá Cali Galeano Paulina Tamayo Segundo Rosero Juanita Burbano Alci Acosta Los grandes festejan a papá Viernes 8 de junio, 20 horas Coliseo General Rumiñahui Venta de entradas Mecutique del Recreo CCI San Luis Shopping K.O. Sports Center del Bosque Y en Opus Music Opus Music Garantía en eventos